El próximo miércoles 12 de diciembre en el Salón Leonardo Ruiz Pineda de la Residencia de Gobernadores se ha convocado a todos los entes descentralizados, concretamente sus comisiones de contrataciones, unidades contratantes, unidades usuarias, administradores y consultores jurídicos a los efectos de fijar un criterio único en materia de contrataciones públicas. La razón en virtud de que la hiperinflación viene prácticamente diluyendo el poder adquisitivo de nuestro presupuesto. Vamos a tratar cuatro temas, el concurso abierto, el concurso cerrado, la consulta de precios y la contratación directa. La conclusión del evento es presentarle entonces a la ciudadana gobernadora dicho cronograma para que luego de que ella lo revise, él mismo se convierta en un instrumento de control interno de la gobernación y nos permita avanzar mucho más rápido en materia de contratación.